Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos dividir en columnas el texto de Word a partir de cierto punto la página. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. Como veis aquí he escrito una frase de ejemplo y si a partir de esta frase o de cualquier punto de la página que el texto se divida en dos o varias columnas, lo que hacemos es que vamos a insertar, le damos a tabla y seleccionamos una tabla de una sola fila y tantas columnas como queráis que tenga la página. En mi caso lo voy a hacer con dos, pero es lo mismo para cualquiera. Seguidamente pulsamos cada una de las celdas y seguidamente le damos aquí y ponemos cero. Hacemos lo mismo con el resto de celdas, pulsamos aquí cero y a partir de ahora puedo escribir en cada una de ellas y como veis se queda simplemente como si fueran dos columnas. Como veis se puede hacer con tantas columnas como queráis. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias.